Cerca de Crucecita Séptima, acá estamos en el bolicho bar de Francesi, lugar donde se hacían campeonatos de fútbol, baile y todas las jodas Francesi. ¿Esto es séptima, no? Séptima acá, los Francesi, ahí estamos tomando una, acá la iglesia de Francesi, que abre, está todo el día abierta, ¿no? ¿Hasta que no vaya a hacer propaganda con muchos? No, no vamos a hacer propaganda con nadie, acá está la gente que ha concurrido a misa hoy. ¿Cómo es tu nombre? Luis Iglesias, también está tomando acá, está tomando una Coca-Cola, que se ve clarito. Claro. ¿Eh? La iglesia la gente que después sale de trabajar y viene a la iglesia a misa, y acá, ¿qué está tomando otro que está tomando? Otra Coca-Cola. ¿Cómo es tu nombre, Luis Iglesias? Gilberto Cavallo. ¿Eh? Gilberto Cavallo. Cavallo, bueno, este es pariente del ministro del 1 a 1, pariente del ministro Cavallo. Las tenemos acá en el bar de Francesi, hay gente desconocida, acá gente demasiada, hay gente para, hay gente para desconfiar, no se puede confiar a la gente. Y el Nader, acá el bolichero de los Francesi, ¿puso pariente de Fideo, de Cacho? Sí, son pariente lejano, pero pariente. ¿Pero y qué sos de ellos? Sí, bien, pariente de la lejana, ¿sabes? ¿Y vos estás, vos atendés todo el día acá? Sí. ¿Tocó el empleo? Decime, ¿no se hacen más bailes acá ni campeonato de fútbol? No, en el club, sí, acá no. ¿Acá, en el club de séptima? Sí. ¿Y acá, pero antes se hacían acá? Sí, sí. ¿Y qué pasó con la gente acá dueña de este bar? No, estaban los hijos nomás de los, de los Francesi y están los hijos. ¿De los hijos? Bueno, espectacular, acá al lugar, tranquilidad total, en séptima, crucecita séptima, cerca del club de séptima, el bar de Francesi, es para visitarlo, sobre el ripio de la producción, un ripio que da ganas de transitarlo.